Hola cocinillas, bienvenidos una semana más al canal Hoy seguimos con el especial de navidad Ya sabéis que la semana pasada aprendimos a cocinar pulpo Y hoy os voy a dejar un aperitivo o un entrante perfecto para vuestras mesas navideñas Una ensaladilla de pulpo fácil y super rica Así que empezamos Empezamos cocinando las patatas Para ello ponemos un poco de sal en el agua hirviendo Y vamos a añadirle las patatas ya peladas Que vamos a cocinar durante al menos 20-25 minutos A veces podéis tardar 30 hasta que queden completamente cocidas Comprobamos que las patatas están cocidas cuando las pinchemos con un cuchillo Y fácilmente veamos que se pueden traspasar Una vez que están bien escurridas y en caliente Esto es fundamental Las vamos a chafar con ayuda de un chafapatatas o un pasapurés Es importante que no las trituréis con un robot Porque si no se quedarán con una textura chiclosa Le vamos a añadir sal al gusto Los dos huevos Y lo vamos a picar un poco más para que el huevo quede integrado con la patata Para terminar la ensaladilla le añadimos el pulpo cocido Ya sabéis que en el vídeo anterior os he enseñado a cocinar este pulpo Para que quede súper tierna de forma fácil y rápida Pero también podéis comprarlo ya cocido Y por último Mayonesa Podéis hacerla casera o comprarla hecha exactamente igual En el canal también tenéis el vídeo de cómo hacerla Y solamente tenéis que añadirle la cantidad que más os guste Yo empiezo por dos cucharadas siempre Mezclo y si hace falta le agrego un poco más Una vez que hayamos integrado bien la mayonesa Y nos ha quedado una textura cremosa La vamos a guardar bien tapada con papel film en el frigorífico Y la vamos a dejar unas cuatro horas Ya que fría es cuando está más rica Para terminar la ensaladilla la podemos presentar tal cual en la fuerte grande O hacer una presentación un poquito más festiva Por ejemplo para ahora la navidad que se acerca Y usar un aro de emplatar Rellenarlo con bastante ensaladilla de pulpo Y decorarla con unos trocitos más de pulpo cortado Que habremos reservado del pulpo grande de la cocción Ya sabéis que si no queréis comprar el pulpo ya cocinado Y os apetece hacerlo en casa En el vídeo anterior os dejé una receta Para que cocineis el pulpo de forma fácil y súper sencilla en vuestra casa Con mucho cuidado vamos a retirar el aro de emplatar Para que nos quede presentado de forma tan bonita y vistosa Para una mesa de fiesta Espero que os haya gustado esta receta Ya habéis visto que ensaladilla más simple Más sencilla pero os aseguro que está deliciosa Si hacéis la receta acordaros de hacerle una foto Y compartirla conmigo a través de Instagram Para que yo la pueda compartir con todos mis seguidores Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Con otra receta del especial de navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!